En este ejemplo, ingresamos con la CURP de un alumno que sabemos que tiene dictamen. Se hace clic en Servicios escolares. Notarás que aún no se envía a firma. Ve a Dictamen. Distinguirás que cada semestre tiene uno. Es importante que veas el inicio de ciclo y su término. Para el siguiente paso, se ingresará a Certificado. Asegúrate de que los datos son correctos. Si notas que el dato de inicio es incorrecto, pero lo que harás es mandar a firma, el sistema te arrojará un mensaje indicándote que el alumno cuenta con un dictamen. Después seleccionarás el ciclo de ingreso, en este caso 2017-2018. Si el alumno fue irregular en sexto semestre, escoge el ciclo de primer semestre, en este caso 2017-2018. Posteriormente, deberás seleccionar tercero, cuarto y quinto. Inició en 2017 y el dictamen termina en 2020, y luego cursó sexto semestre, es decir, 2020-2021. Envía a firma, te saltará a la vista que está en proceso de firma y tiene un folio asignado. Ahora, solo espera que el estatus se modifique para imprimirlo. ¡Suscríbete al canal!